Buenas tardes. Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal, amigo? Bien, aquí andamos. A ver, me estabas poniendo, me estabas poniendo, hoy las fucsias nos matan. Sí. No, hombre, por favor, no, que no nos maten. ¿Qué ha pasado? Ya lo verás. No, nada, nada. Ahora cuando lo veamos, verás, se van a poner suavitas. ¿Tú crees que la información que vamos a dar hoy, con los deberes como los traes hechos hoy, crees que va a dejar indiferente? Hombre, fíjate, no me ha dejado ni a mí, yo no lo sabía. No te ha dejado a ti indiferente. O sea, ¿tú te has encontrado con esto? ¿Por qué, Emilio? Hombre, porque yo he ido hilando, he ido buscando los artículos que correspondían, porque yo no me lo he sacado. No soy ni abogado, fíjate. Entonces, y al final me he encontrado con varios artículos que están bien, están divertidos. Aparte de que aquí vamos a hablar de otras cuestiones que yo creo que esto es para hacer un debate con quien quiera. ¿Un debate cómo? ¿Que no se te ha escuchado bien? Yo creo que hay cosas aquí que es hasta para hacer un debate, hacer preguntas, a ver quién sube a debatir sobre esto, no hoy, el día que sea. Ajá. Pero a ver qué piensan ellos, porque aquí hay muchas similitudes de la herencia de Rocío Carrasco con la herencia de Rocío Flores, ¿eh? Vale. Para el que no sepa de lo que vamos a hablar ahora, que es el título de la miniatura del directo que nos acontece, resulta ser que teníamos un tema pendiente que queríamos aclarar hoy. Porque Emilio cree que no es verdad una cosa que se ha estado diciendo mucho en el último año. Y es que, por ley, Rocío Carrasco puede deshederar, y seguramente lo haya hecho, desheredado a Rocío Flores. ¿No, Emilio? Poder puede. Poder puede. Pero ya sabes que hay muchas cosas aquí, muchas variables. Hay varias. Vale. Yo le he preguntado a Mimi, que creo que está por el chat también, si tuviera algún clip, porque no sé si exactamente Rocío Carrasco lo ha afirmado en alguna ocasión, o son conclusiones que han sacado los colaboradores. Yo creo que sobre todo ha sido Patiño quien más ha hablado de esto. Yo creo que ya no ha hablado de ello. Y si fuera coherente no lo desearía. Vale. Dice Mimi que no, que de su voz no hay nada que lo diga. O sea, eso se ha hablado en plan, lo han dicho los programas, no ella directamente, ¿no? Sí, eso lo han sacado ellos hablando, sobre todo María Patiño y compañía. Bueno, pero de María Patiño, ya sabes, de María Patiño no vale la información. Ya, bueno, a ver. Poder se puede. Se puede deshederar a alguien, claro. Lo que pasa es que le, bueno, espera un momento. Bueno, de todas maneras, me pediste el otro día un diagramita. ¿Un diagramita cómo? Sí, el diagrama de la herencia de cómo quedaba al final, con los datos estimados por Ángela Portero y por nosotros. Vale, estuvimos viendo el otro día, por si alguien no lo ha visto. Bueno, si el editor se acuerda, o Claudia o quien sea, lo estará poniendo por aquí, por pantalla, ¿no? Para que veáis el directo anterior. Pero básicamente hace menos de una semana hicimos un directo en el que valoraran, dimos valoraciones más o menos más reales sobre la herencia de Rocío Jurado y el reparto y cómo se quedó la cosa, ¿no? Y entonces, este diagrama que me trae Emilio aquí sería para que vierais gráficamente, de una forma más real, lo que puede costar realmente la herencia de Rocío Jurado, y cómo está la cosa de lo que se quedó cada uno. Bueno, Emilio lo valoraba. Emilio con Ángela Portero, ¿vale? En 14 millones de euros. Sí, lo gordo lo valoró Ángela Portero. Algunos han sido estimaciones, además, a la baja. Estimaciones a la baja, que es muy importante. Sí, a la baja. Yo creo que sí que son a la baja. Estimaciones importantes, claro. Bueno, pues nada, estamos hablando de que de 14 millones de euros, que más o menos podemos valorar esa herencia, Rocío Carasco pilló más de 8 millones y medio. Sí, más de 8 millones y medio. Aquí podéis ver el diagrama. Y a mí lo que más me llama la atención es compararlo con los hermanos, ¿vale? Porque estábamos hablando de que compararlo con los hermanos son estos dos cachitos. Los dos siguientes, Julio Ramírez y José Fernando. Sí, los dos siguientes, pero vamos, hay un sarto que no es como muy orgánico. Los apreciamos. Vale. Luego el siguiente es Ortega Cano. Que Ortega Cano está sobrevalorado, porque la ganadería no cuesta eso, pero bueno, más o menos. O sea, Ortega Cano en realidad no es ni el 2%, si nos vamos a algo más realista todavía, ¿no? Si nos ponemos tiquimiqui. Sí, tampoco le vamos a quitar mucho más. Luego la siguiente es Gloria Moedano, que es la que más hereda de todos los demás. O sea, los dos siguientes no serían José Fernando y Gloria, sino serían... Los dos siguientes me refiero en orden de lo que han pillado, ¿no? Serían Amador y... O sea, los hermanos de José Jurado pillaron más que los hijos. Sí. Es doble, según ves ahí. No tiene lógica ninguna, ¿eh? Bueno, el siguiente... A ver, ¿quién nos queda ahí? Ah, bueno, luego Fernando Moedano, que es el aizado. Que pilla un 3%, que es el azulito penúltimo, que está arriba. Fernando Moedano pilla más que el hijo, ¿vale? Que los hijos. Un 3%. No, un 3%. Los hijos pillan un 5%. Ah, verdad, perdón, perdón. Pero bueno, casi. Sí, bueno, más o menos. Y el 2% es el Juan de la Rosa. Es el amarillito. Un poco como Ortega Cano, más o menos. Pues sí. No, sí. O sea, fíjate cómo es la cosa, ¿eh? Porque Ortega Cano, el viudo, pilla como Juan de la Rosa. Y los hijos, Gloria Camila y José Fernando, pillan casi como el aizado. Casi como el hijo de Amador, ¿vale? Un poquito más. Pero es que luego, lo que es Amador y Gloria Moedano, pillan cada uno el doble de cada hijo. Adoptivo. Sí. Entonces, yo viendo esta gráfica, ¿vale? Así por encima, más o menos a simple vista, ¿vale? Que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero yo así a simple vista, Emilio, yo creo que Rocío Jurado hizo una clara distinción entre hijos adoptivos y la hija de sangre. Yo, mira, no te lo voy a decir, que voten en el chat. A ver, familia Corazones Rosas, si hubo diferencia entre la hija de sangre e hijos adoptivos, ¿vale? Si creéis que Rocío Jurado diferenció ahí un poquillo, ¿vale? Que a lo mejor un poquillo sí que diferenció, ¿eh? Corazones Rosas, si creéis que Rocío Jurado diferenció entre hijos adoptivos y la hija de sangre. A ver. Ah, bueno, y tengo que aclarar una cosa de la anterior porque me lié en una cosa, ¿eh? Y la tengo que rectificar. Sí, dime. Que me lié entre el heredero universal y el heredero único, ¿vale? Y te dije que no había herederos universales, que eran únicos, pero sí. Si hay herederos universales, además, no tiene por qué ser único, pueden ser varios, ¿vale? Es un sujeto que hay en el que es. Es un heredero, un legitimario que tiene, que hereda no solamente los bienes, sino también las deudas y las responsabilidades. Es como una especie, para garantizar la gente, de un gestor. Por ejemplo, en este caso, se hace para cosas a futuros, como, por ejemplo, los derechos de imagen, que es lo que dicen. Entonces, ella es como si fuera su madre, que le deja la herencia para que pueda gestionar todo como si fuera la misma persona jurídica. O sea, ¿te refieres a heredero universal? Sí, heredero universal. Que puede haber varios. Puede nombrar los herederos universales que quiera, pero en este caso, nombra ella, pero la nombra de los derechos de imagen. Es de lo único que la nombra de la heredera universal. O sea, tú, heredero universal, puedes nombrar a cuantas personas quieras y en base a partes de la herencia, ¿no? A partes de la responsabilidad. O una misma parte, puedes tener varios, que es en herederos universales. El caso es, a ver, es lo que te dije yo. Por ejemplo, el tema es que, por ejemplo, nombrara a Rocío Carrasco heredera universal de los derechos de imagen y sus hijos cogiera la legítima. Todas las decisiones las tomaría Rocío Carrasco, pero a sus hermanos les tendría que liquidar un 11% de beneficio. Pero las decisiones las tomaría ella. Eso es lo que es un heredero universal, más o menos. Vale, perfecto. Con eso, es que me lié yo con lo que era heredero único. Ahí me... Vale. Y no me gusta dejar las posibilidades así. Emilio, hay tres motivos, si no me equivoco, ¿no? Por los que un padre... O sea, el otro día estuvimos hablando en referencia a la herencia de Rocío Jurado y estuvimos explicando, yo creo que quedó bastante claro, las partes obligatorias que una persona tiene que heredar a ciertos miembros de la familia. Por ejemplo, a unos hijos directos tienes la obligación de dejarle un tercio. ¿No era, no? Sí, vamos a ir siguiendo el guión porque esto está complicadito. Entonces lo vamos a ir siguiendo con el guión que te he mandado. Sí, a ver, cuando se habla de deseleración no se habla de deselerar de toda la herencia porque tú simplemente en el tercio de legítima se lo dejas a otro hijo, perdón, en mejora se lo dejas a otro hijo y ya está. Y el tercio de libre disposición se lo dejas a quien quiera. Cuando se habla de deseleración se habla de la privacación de la legítima. Solo y exclusión. Sí, sí, claro. Hay una parte que es obligatoria, aunque la madre no quiera, hay una parte que es obligatoria que los hijos lo pillan cuando fallece. Pero hay tres motivos por los que se puede cumplir esa norma. Hay bastantes. ¿Se ha sacado el guión que te he mandado? Sí, sí, lo tengo en pantalla. Vale, y es que como esto va más atrasado. Vale, pero si bien lo primero que pone en causa de deseleración, lo primero que tenemos es el artículo 807, que es la definición de herederos forzosos. ¿Vale? Y entonces, en este caso, herederos forzosos son los hijos y descendientes respecto de sus padres ascendientes. Eso lo tenemos claro. Espera, hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. Cuando hablamos de descendientes... Son los hijos. Los hijos y descendientes respecto de sus padres ascendientes. Es que lo dicen de una manera muy cara. Los hijos y descendientes. A ver, descendiente, ¿puede ser un nieto? Es padre y descendientes. Hablan de nietos, hablan... Pero en principio son los hijos. Los nietos no, ¿no? Los nietos no y sí, porque están en la línea sucesoria. Ahora es que los nietos, ahora los vamos a ver. Al final los nietos van a ser la sorpresa. Vale, vale, que hay sorpresita. Vale. Pero en principio, según el artículo 807, en este caso son los hijos, ¿vale? Y las piernas de sus padres. Existe un procedimiento para desheredar, que es lo siguiente que tienes ahí, ¿vale? Que lo primero para desheredar lo tienes que poner en el testamento. Aunque tú tengas un motivo para desheredar a alguien... Si no lo pones, no lo desheredas. Desheredas, o sea, que si lo desheredas es por tu voluntad. Vale. Eso es importante, ¿eh? Ese detalle me gustaría conocerlo. A ver, ojalá que falten muchísimos años para saber eso, por supuesto, también te digo, ¿no? Pero me llama la curiosidad saber si llegado el momento en el que existiese un testamento de Rocio Carrasco, ¿se pondría o no se pondría? Yo ya te digo que por coherencia, por coherencia, y por lo que ha dicho la docu-serie, no debería de ponerla. Claro. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ver, ¿vale? Pues esa es la primera, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Pues se expresa, ha de hacerse expresamente y fundamentalmente de las causas fijadas por la ley, ¿vale? Esto lo dice el artículo 582, 855, ¿vale? Hay unas causas fijadas que ahora las vamos a ver, ¿vale? Pero no lo puedes desheredar porque tú llegas a lo desheredo porque quiero, no, no. Tiene que ser por las causas expresas que te fija la ley, que están pasadas y tabulares, ¿vale? Sí, sí. Lo siguiente es que la causa de la que dice debe ser cierta, ¿vale? Y si el desheredero, al que desherederas, porque difícil es esa palabra, niega la causa, al que le toca probar que es cierta, es a los herederos que quedan, porque el Estado ya ha muerto. Claro. Entonces, los herederos que quedan son los que tienen que aportar las pruebas que tampoco respondan si el otro, si al que han desheredado dice que no es cierto. Vale. O sea, imaginemos que hay una herencia... Es también un detalle importante. Imaginemos que hay una herencia en la que Rocío Carrasco ha pedido que la hija no pille. Entonces, tendría que ser Rocío Flores reclama su legítima y le dice que... Y le dicen los herederos... Tienen que estar los herederos. Yo ahí he estado buscando si eran herederos forzosos solamente los que... Pero al principio parece ser cualquiera de los que hereden. Pero tienen que estar de acuerdo todos los herederos. Pues en principio sí, claro. Si no hay alguno de acuerdo, lo mismo habría que ir a juzgado. Esa es la otra parte. Con que uno... Porque a lo mejor hay herederos que no le quieren... Alguien lo tiene que probar. Si alguno de los herederos prueba, pues puede ser. Pero tienen que ser los herederos a quien corresponde eso, no uno de fuera que no tenga interés legítimo. Sí, que un heredero podría ser... Bueno, el hijo es un heredero forzoso y alguien a quien deje ella. Que podría ser Fidel, podría ser una amiga. Bueno, Fidel también es heredero forzoso. Ahora lo vemos. Es forzoso. Vale. Claro, lo sufruto de viudo. Claro. Sí, sí está. Bueno, entonces vamos a ver. Lo siguiente que te dice, ¿vale? El procedimiento, que si no se expresa la causa o no sea una de las previstas en la ley o sea una causa incierta, legitimario, o sea, el que veda, podrá anular la institución del nuevo heredero en cuanto perjudice a su legítima. O sea, puede recuperar su legítima. Es lo que dice que si la causa que están diciendo no es cierta o no es de las que ahí dice, pues no lo puedes desenerar. Con lo cual, sería nula esa causa. Esa que lo hicimos, ¿vale? Vale. Y si no se hace conforme a ley, está claro que el vuelve a obtener su legítima. Vale. O sea, que no es fácil deseredar, así decir, pues se deseredo y ya está. Hay varias causas para deseredar. Incluso, las específicas se han quitado algunas, las han derogado. Ah. Pero están las causas legales para deseredar, o sea, las que puedes deseredar a cualquiera. O sea, esto es gente que por causa de indignidad no sean capaces de heredar, pero para cualquier motivo, ¿vale? Y hay las poquitas. Ahí, si las vas viendo, a continuación, están en causas legales para deseredar. Hay siete. En este caso, yo creo que solamente podría haber dos, dos, que estuvieran dentro de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de la famosa paliza. Vale, hay siete, pero de las cuales aquí se podrían cumplir dos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la primera, que está en rojito, se dice que fuera condenado por sentencia firme, por haber atentado contra la vida o pena grave, por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica, en el ámbito familiar del causante. Luego sigue hablando de los cónyuges, porque si tú, por ejemplo, tienes a tu padre y quien le pega es tu mujer, también es causa de desegredación. Ah. Sí, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes. O sea, que si cualquiera de la familia pega tal, puede desegredar al hijo. Hostia. Claro. Vale. Aquí, claro, habla de atentado contra la vida y habla de una pena grave por haber causado lesiones. Este sería el caso de Rocío Flores. Hay que ver si esa pena fue considerada como grave. Vale. Pero bueno, en principio, parece que esta encaja en lo que estamos hablando. Vale. cuando hablamos de relación de afectividad, ¿podrían culpar a Antonio David aunque no esté condenado? No, no. No, su cónyuge, persona a la que esté unida por... No, porque Antonio David sería, en este caso, ascendiente. Aquí están hablando de la pareja, de la pareja de hecho. O sea, está hablando de un marido o de una pareja de hecho. ¿Vale? Porque dice, su cónyuge o persona de relación de afectividad. Está hablando de una pareja de hecho. O de una pareja de novios. Y sus descendientes o ascendientes. Claro, Antonio David no está condenado por ningún tipo de mantratos psicológicos. Claro. Puede decimis a ella, claro. De todas maneras. Claro, entonces ahí lo único que podría es a la hija por lo que... por la condena que tiene. Vale. El siguiente es una sentencia firme por delitos a la integridad, moral y libertad y bueno, es por... para pedir gastas y todo ese tipo de... Cosas lógicas. Vale. El tercero es otro punto que a lo mejor podría entrar. ¿Vale? Que dice, el que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave si es condenado por denuncia falsa. No fue condenada. No fue condenada. O sea, parece ser que recibió Flores y ya sí dice que le presentó una denuncia falsa. Pero no fue condenada por ella, con lo cual a mí sería... Ni siquiera fue denunciada por eso. O sea, en plan, la hija denuncia, la madre la que dice que esa denuncia es falsa. Podría considerar denuncia falsa, bueno, podría considerarse o no, no. Desde luego ya no ha sido condenada, con lo cual ahí ya no cumple una de las partes. No hubiera sido una locura que de oficio mismo mientras que están condenándola por el maltrato le añadan además denuncia falsa o alguna cosa por el estilo. Puede ser, por eso te digo que habría que verlo. Pero bueno, en principio son las dos que parece de las causas generales de las que pueden entrar. ¿Vale? Las demás en principio no hay más. Es por una muerte violenta del testador, o sea, cuando te cargas al testador, o cuando hay una amenaza de otra de violencia, cuando obligas al, cuando obligas, eso también está por ahí, cuando obligas al testador a cambiar el testamento de manera violenta, ¿vale? O psicológica, o sea, eso es en principio no está. Luego ya tendríamos que entrar, ya pasando de la séptima al artículo 853 de causas específicas de la desinnovación de hijos. Está en ese artículo en el 853 del Código Civil. Ajá. La primera yo es la que he visto muchas veces, muchísimas veces. Es la que yo, es la única que he visto por causa de deseneración, que es haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente que le deseveran. Negarte a tu padre, o sea, negarte a cuidar a tu padre, pero no por dejar una residencia ni nada por el estilo. Si tú le has cuidado, le has llevado a una residencia, lo tienes, lo visitas y tal, no es motivo de deseneración. Vale, yo creo que fíjate aquí, Rocío, yo creo que lo hace por eso, ella siempre habla mamá, yo siempre cuando estoy abierta a verte tal, precisamente, yo creo que es por esto, pues no, pues no decirle, mira mamá, yo no quiero saber más de ti, para que su madre no tenga motivo para decir, pues ahora te deserréo de verdad. ¿Podría ser un motivo? Sí, un motivo en que Rocío Flores no diga mamá, estamos abiertos a reconciliación cuando tú quieras. Ahora mismo, lo único que se ve que es Rocío Carrasco, la que no quiere ver a Rocío Flores, Rocío Flores nunca ha dicho que no quiere ver a su madre. Claro, o sea, a ver, podría ser que también lo sienta de corazón, ¿no? También puede ser, a ver, o sea, y seguramente le duele a su madre, pero bueno, también puede ser que no lo diga claramente, decir, pues mira mamá, si ya no quiere saber nada de mí, pues déjame entrar. Yo creo que no lo dice, puede ser por esto, este aconsejado por su abogado, que ya tú no digas nunca, mamá, no vamos a ver. No, aparte también de cara al público queda como que ella sí tiene la puerta abierta y que es cosa de la madre. No te creas, hay mucha gente que lo aplaudiría. No te quiero ver más en la vida mamá, había mucha gente que lo aplaudiría. A ver, yo tampoco, tampoco la criticaría si ella dijera, mamá, no te quiero ver más en la vida, que me has dedicado dos episodios enteros a tirar mi mierda delante de toda España. Efectivamente. ¿Vale? Y luego ya tenemos el segundo, que es haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. Que es el que cae. Es todo por lo mismo. Las dos cosas, ¿no? Bueno, a ver, injuriado gravemente, no sé si está, no sé si es grave. No, o una u otra. Entonces, haberlo maltratado de obra o haberlo injuriado. Como lo ha maltratado y además también está en el genérico, pues en principio, por lo único que a día de hoy puede ser heredar a su hija es por el maltratado. Es por aquella cuestión puntual. ¿Vale? Vale. O sea, tú haces eso ya con 15 años y ya tu madre a los 50 o 60 años te puede ceder a por eso. En principio, sí. En principio, como motivo. Entra dentro, entra dentro. Sí, aquí tampoco te dice si han pasado 20 años, tiene que ser menor. Aquí te lo deja un poco esto al final que da discrecionalidad. El juez. Claro. Porque qué pasa si luego llega, por ejemplo, Fidel o quien sea y dice, pues sí, mire, estas son las pausas y aquí lo tenemos probado esta sentencia. Bueno, pues que puede hacer Rocío Flores. Pues ahora lo vemos. Lo siguiente que hemos apuntado que puede hacer Rocío Flores. Madre mía. Pues si ella nega las causas, los herederos del causante, que son los que deben probar las causas de deshidratación, como hemos dicho en el artículo 850, ¿Vale? Pues ahora vemos quiénes son, quiénes son los herederos forzosos como mínimo que podrían hacer eso. En el supuesto que se probara, que eso se probara, que ella ha hecho eso, el desheredado disconforme podría impugnar el testamento. O sea, puede coger y decir, no, no, mire, ustedes los han probado, pero yo no estoy de acuerdo. Con lo cual, vamos al juzgado. A ver, probado es simplemente la condena, ¿no? Vale, tú llevas la condena, pero ella puede alegar cosas y puede ir al juzgado. Tiene su derecho de impugnar el testamento, ¿Vale? ¿Habiendo una condena? Sí, tú puedes ir, tú puedes demandar a quien quieras, luego a ver el juez que dice, porque ahora hace falta saber, ella puede también presentar evidencias de por qué no es causa de desheredación. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. Ella también tiene su derecho de impugnar. Una tiene derecho a desheredarla y otra tiene derecho a impugnar el testamento. Eso es así. ¿Vale? Entonces, claro, si lo impugna, lo que puede traer como consecuencia es una ineficacia parcial del testamento, porque, claro, su legítima que la estaría heredando otro, pues tendría que, eso tendría que quedar ahí aplazado. ¿Vale? El plazo de prescripción para poder reclamar esto, aunque no está muy claro, yo lo que más he leído es que son de cuatro años contados desde el fallecimiento del testamento. Pero eso, hay más discusiones, ¿vale? Pero en principio parece ser que la norma general es esa. Vale. Tú puedes, tienes cuatro años para impugnar el testamento. Vale. Ahora yo, en lo siguiente, propongo, en mi opinión, ¿qué podría, o sea, ¿qué podría hacer el, que ha de alegar el abogado de roce de colores? Pues, la primera, si existiera reconciliación, ese motivo ya quedaría sin efecto. Lo dice la ley. O sea, si tú te reconcilias con tu hija y ya te llevas bien, pues ya no tienes esa causa de deseguación. ¿Vale? Eso puede ser una parte. Si existiera eso, el testamento quedaría, aunque estuviera la cláusula, quedaría sin efecto. ¿Vale? Vale. Sí, claro. Pero, ese alegato, no hay reconciliación, claro. Pero tú, fíjate, yo creo que quien desmonta esto, es Rocío Carrasco. Quien desmonta la causa de desesperación es Rocío Carrasco misma. Porque, vamos a empezar, de momento, ¿qué más puede alegar Rocío Flores? que era menor de edad y que fueron hechos puntuales. Esto ha ocurrido hace mucho tiempo y en un momento puntual y que ella ha intentado reconciliarse con su madre. ¿Vale? A ver, pero que sea menor, ¿tú crees que es un motivo para anularlo? No, pero vamos a ver, eso es el juez que lo decide. Ah, vale. Ella lo alega las cosas, ¿no? Claro, tú lo alegas, tú contestarás. no estamos diciendo que estas alegaciones se las vaya a aceptar, claro. Estamos diciendo lo que ella puede... A mí me parece que ella podría hacer entre otras muchas cosas que podría hacer, pero yo entiendo estas. Pero es que luego está lo más grave de todo, donde yo creo que se desmonta sola. Son las declaraciones de Rocío Carrasco. Porque Rocío Carrasco, que afirma en el programa y lo tiene grabado en 40 sitios, que sus hijos son unos angelitos, que su hija está influenciada por su padre y que sobre su hija ha habido violencia vicaria porque ha utilizado su padre a los niños para ejercer violencia sobre ella. Con lo cual, es la víctima tanto la madre como la hija. Según el relato de ella, claro, según el relato de ella, la hija no lo hizo, lo hizo el padre a través del cuerpo de la hija, como con un mando de la play, claro. Y la hija como menor influenciada como está, como ella dice, y afirma en reiteradas ocasiones que su hija está influenciada por su padre, yo creo que aquí ella puede perfectamente decir que no era responsable de otras cosas que quiera alegar esto, que no era responsable de sus actos. Pero es que esto, hasta la misma Rocío Jurado, Rocío Carrasco es la que lo está diciendo. Claro, pero alegar esto sería como echarle mierda al padre. Sí, pero dentro de 50 años todo. Le da igual, y el padre le va a dar igual, también. Por eso te digo, yo he puesto ahí alguna sentencia del Tribunal Supremo que no vienen al caso del 30 de enero que es sobre, sobre, sobre la otra parte lo que es el abandono de los padres por el tema de, lo digo, por abandono y no darle alimentos, ¿vale? Esa parte, eso que hemos visto antes. Y aquí hay una sentencia simplemente para que lo leas cuando quieras en el que no es tan fácil hacer eso, que no solamente porque te enfades con tu padre y te vayas unos días a casa y lo tengas medio weao es motivo de segregación. A ver, pero sí que está sí que está dictaminado, creo, ¿no? Que, por ejemplo, la... Está contemplado, pero tiene que ser un hecho de abandono de abandono. Sí, pero, por ejemplo, la... Rocio Carrasco la están juzgando por abandono familiar, ¿no? Por el niño, pero sí que está contemplado que a la niña no le tiene que dar manutención porque la maltrató. Sí, y porque es mayor de edad y además porque no... Pero el motivo es porque la maltrató, ¿no? O sea, eso se habló, ¿no? No, porque ya tiene más de... Ya tiene la edad para no darle y además porque ya no tiene una... Sí, pero lleva sin darle desde entonces, ¿no? Desde el 2012, ¿no? Sí, porque en el convenio regulador no lo pondrían o se quedaría así. No sé, eso exactamente no sé. No, es que me parece que en la docuserie dice eso, me parece que en la docuserie dice... Bueno, si no es en la docuserie en alguna de las noticias estas en las que están juzgándole porque le están pidiendo un año de cárcel. Es que yo pienso, sinceramente, que ella misma desmonta las causas en la docuserie. Ella misma dice que su hija ha estado influenciada por su padre, que su hija no era así y que me era responsable de sus actos. Solamente con eso, yo creo, que desbarataría esto, pero bueno... Claro, ya sería que el juez dijera, ya sería que el juez dijera, bueno, es verdad, tú misma... Pero claro, el juez puede... Claro, eso ya veríamos a ver qué lo dice. El juez puede decir, ay, pero tú misma piensas que fue el padre o que el juez diga, bueno, esto que dice la niña no es la madre. Sí, pero ahora, estamos hablando de un tema legal, pero yo esto es a lo mejor también para ponerlo a debate, pero también estamos hablando ahora de un tema moral. Ella está diciendo que su hija no es responsable de sus actos, que ha ejercido su padre violencia sobre ella, violencia meitaria y ella suele ejercido sobre su madre y que su hija también es una víctima. Eso lo ha dicho en la docuserie sin parar. Sí, sí, sí. Si tú piensas eso de tu hija, tú la deselerarías. Claro, a ver, que no hemos dicho que la vaya de ser edad, pero lo que sí creo que ha hecho ella voluntariamente, no sé si la gente del chat tendrá algo sobre este tema o lo que sea. Oye, hacerle caso a lo que está diciendo Alacne, estoy viendo muchos mensajes por ahí desapareciendo, no se pueden borrar mensajes del chat moderadores, no se pueden borrar mensajes del chat porque se opine diferente. aquí estamos sacando lo que dicen los artículos y yo, bueno, yo también. No, pero porque estoy viendo que están a cada momento desapareciendo mensajes. Yo también escribiendo cosas pero ahí sí. ¿Sabes? Entonces, si no están faltando al respeto no se tiene que borrar mensajes. O sea, Emilio, a ver, es que a ver si alguien me puede mandar algo porque creo, creo que sí está confirmado que ella voluntariamente deja de pagar la monotección a la niña porque tiene esa condena. Entonces, si ya le ha dejado de pagar la manutención no me extrañaría que la quisiera desheredar por mucho que ella diga la niña no tiene la culpa, la culpa es del padre, pero tú estás culpando a la niña también. Por coherencia de ella misma, si yo digo eso en la televisión y estoy reconociendo que mi hija que además la ha dejado con su padre, con un maltratador y está hablando de la violencia vicaria, yo sinceramente, yo moralmente no tendría pero bueno, aquí cada uno hace lo que quiere. Yo eso sí que es opinión personal. Tendríamos que contar con que Rocío Carrasco tuviera coherencia. Bien, claro. Empezando por eso, empezando porque deja a los niños con quien supuestamente para ella es un maltratador, ¿no? Claro, yo esto, por ejemplo, yo esto lo sacaría en un debate, a ver quién opina que se tenga que desheredar a la hija o no según las palabras que dice Rocío Carrasco. A ver, yo subiría a Eva ahora cuando tú acabes que además la estoy viendo por el chat y tiene muchas ganas de debatir contigo, lo que pasa que claro, os tendría que dar el link del stream yard. Eva, si quieres subir a debatir con Emilio sería un buen debate. ¿Vale? Y yo ya te digo que yo tampoco estoy defendiendo aquí que la niña ve gala a la madre ni que Antonio David no haga lo que sea. Nadie va a defender eso, hombre, eso fue una cosa muy mal que pasó, un error muy grave y... Yo estoy leyendo lo que dicen los artículos de motivo de desheredación por los que la puede desheredar y lo que yo haría si fuera el abogado de Rocío Flores y quisiera impugnarlo. A lo mejor ella no tiene interés en impugnarlo. A lo mejor ella no tiene interés de impugnarlo ni... Porque saber lo que queda de la herencia. Mira, es que primero, Emilio, yo creo que también tendríamos que contar con una cosa. Que Rocío Carrasco tuviera algo que heredar. Que heredar la herencia. Ya. Bien. Pues ahora vamos a entrar en otro debate más divertido porque ahora viene quien hereda. Porque no es tan fácil. Es que ahora viene lo divertido. Verás tú. A ver, a mí se me ocurren dos nombres y punto, ¿no? O hay más. Hay más. Obligatoriamente dos, ¿no? No, no, más. ¿Obligatoriamente más? Sí. Dependiendo de los supuestos. A ver, cuéntanos. Vamos a empezar por... Existen dos supuestos si Rocío Flores fuera de ser heredada. ¿Vale? Ya te doy la pista en el primero. Si Rocío Flores no tuviera descendientes. Ya te doy la pista. ¿Vale? O sea, si Rocío Flores fuera de ser heredada desheredada... Sí, es difícil la palabrita. Los hijos de Rocío Flores sí tendrían derecho a herencia. Lo veremos. Vamos a dejar el supuesto para el final. Vamos a hacerlo las cositas una detrás de otra. Pero ya aquí te doy una pista. ¿Vale? Vale. Ajá. Vamos a hablar esto. Si no tuviera descendencia estaríamos hablando del artículo 985 del código 5. Vale. Y dice es así difícil de interpretar pero interpretamos. Si concurre con otro legitimario la producción de la legítima del desheredado incrementará la de sus colegitimarios por derecho propio y no por derecho a crecer estrictos ínfulos a dependen de ley. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que ¿cómo quedaría esta herencia? Pues David Flores pasaría a quedarse con la legítima de su alma. ¿Vale? Por lo cual el tercio de legítima sería enteedo para David Flores. ¿Vale? Ajá. Luego, ¿qué pasa con el tercio de mejora? Solamente hay un heredero que es David Flores. Por lo cual el tercio de mejora se lo quedaría David Flores. ¿Vale? ¿Sin Fidel? No, no. Ahora seguimos. Ahora, Fidel al ser el viudo sin descendientes estaríamos en el mismo supuesto de siempre en el artículo 834, creo que era, ¿no? Sí. Del usufructo viodar. Fidel tendría el usufructo del 33% de este tercio de mejora. aquí tendría en pleno, David Flores tendría en pleno dominio el tercio de legítima. Y en nuda propiedad el tercio de mejora. Y en este caso aquí, Fidel en el tercio de mejora tendría el usufructo viodar. Vitalicio. ¿Vale? Y luego quedaría en el libre disposición que se lo podría dejar a quien quisiera, Rocío Carrasco. Ya sabes que en el libre disposición se lo puede dejar a quien quiera. Vale. Sí. ¿Vale? Vale. Claro, yo aquí ahora me hago una pregunta. Y si Rocío Carrasco vuelve a ser coherente, vamos a poner los argumentos de su herencia de su madre. ¿Vale? En la herencia de su madre, lo que están hablando todos sus sus partidarios y ella misma es que ya heredó más porque sus hijos ya tenían la herencia de su padre y que ya la crisis iba a quedar más de válida y que además una madre quiere más a un hijo que a un marido y que por eso Ortega Cano le tenía que renunciar a su otro fruto y dejárselo todo a su hija. ¿Bien? Pues aquí tenemos a Fidel Albiad viudo con 11 millones de patrimonio de patrimonio ¿Vale? Y tenemos a David un chico con una serie de diferentes capacidades ¿Vale? En el que se queda más desvalido. Según eso ¿Tú a quién dejaría la herencia? Según lo que ha contado Rocío Carrasco. Claro, pero es que para eso tendría que tener herencia. ¿Vale? Pero bueno. Según eso sí, pues tendría herencia pero si tuviera herencia ¿a quién se lo dejarías? Siguiendo lo mismo que ella ha argumentado para que su madre le dejara la herencia. Fidel si Fidel respetara lo que dijera Rocío tendría que denunciarlo a su sufruto y dejarle como heredero universal de todos los bienes incluidos los derechos de imagen a la biflor. Exacto. Solamente con las argumentaciones de ella. Ley por ley es lo que te he dicho pero si ella es coherente con lo que ha hablado él lo tiene. Aquí lo puede demostrar. ¿Vale? Ahora viene la parte 2 si Rocío Flores tuviera descendientes. Esto esto está reflejado en el artículo 857 del Código. Qué fuerte. Es que no se rompe la línea sucesoria. Sí, pero por ejemplo Rocío Jurado no estaba obligada o por lo menos no se hizo, ¿no? O sea, es que no este Rocío Jurado no desheredó a nadie a sus hijos le dio la legítima. Sí, pero los nietos no están en la legítima normalmente, ¿no? No, no, los nietos no están en la legítima. Solamente están no sé si en otros casos pero en este cuando tú desheredas a la madre la línea sucesoria no se rompe. ¿A quién le vienen esos derechos? A los descendientes. O sea, no es como que tú desheredas a la madre y entonces esa parte se la quedan los otros herederos sino que hay alguien que le sustituye si tiene hijos. Sus hijos. Sus hijos se quedarían su legítima. Según lo que tuvieran si ella tuviera la mitad del tercio de mejora pues sus hijos se partirían la mitad del tercio de mejora. David Flores tendría su mitad y los hijos según los que tuvieran pues se los partirían en los trocitos que correspondiera a cada uno. Claro. Entonces conservan los nietos y conservan los derechos de los herederos cuando pasan estos casos. ¿Vale? Cuando se le da un hijo porque no se rompe la línea sucesoria. Entonces ¿cómo quedaría este caso? Pues tendríamos claro esto es difícil que nos ha muerto antes que ella si no sería un periodo de todo quitándolo de tercio de disposición. Sería un karma muy loco sería un karma muy loco eso. Bueno pues así viene la cosa si pudiera hubiera sobrevivido a Rocío pues David Flores tendría la mitad en pleno dominio del tercio de legítima que es un sexto total un tercio en nuda propiedad de la mejora porque esto sí se lo quedaría todo él porque los hijos los nietos de Rocío Flores solamente tendrían derecho a la legítima. Cuando hablamos de deseneración hablamos de privación de la legítima solo es lo demás ella puede dejárselo aquí de la mano. Claro también pasa si David el chaval tuviera un accidente o tal entonces también los hijos de ella cogerían el tercero. A ver la gente está diciendo que ella no tiene nada a su nombre pero sí que tiene o sea sí que hay cosas a su nombre hay una sociedad hay sociedades que están a su nombre y por lo tanto las casas la mayoría de las casas está puesta a nombre de la sociedad que está puesta a nombre de los dos. Claro. Hay cosas que están a nombre de Rocío Carrasco no sabemos si tiene un coche a su nombre no sabemos si tiene una cuenta del banco a lo mejor con 50.000 euros no lo sabemos. Eso va a ser el misterio de la línea nazcasa como decía el amigo. Sí tiene cosas ahora que tiene más cosas Fidel pues tendrá sus motivos como pareja de llevarlo así y ya está. Si lo pueden dejar todo a él pues lo dejarán todo a él no sé o no hay una cosa que tiene ella y no sé cuándo caduzca que son los derechos de imagen. Los derechos de imagen ella no los puede poner nunca a nombre de Fidel los derechos de imagen sí o sí son o para Rocío y David o para David o sea los derechos los derechos de los derechos de o sea la música de Rocío Obrado la imagen de Rocío Obrado la música eso lo va a tener Rocío Flores o David Flores si desheren a Rocío Flores si lo hicieran bien con la legítima que corresponde a cada uno tendrían su legítima ahí o sea esperemos que alguno tenga hijos porque si no ahí en algún momento se corta porque Rocío Flores ya sabemos que más hijos no va a tener eso es para siempre o tienen unos años no lo sé exactamente los derechos de imagen sí no lo sé eso es una cosa que habría que mirar ¿ves? yo me imagino que soy infinito ¿no? para siempre ¿no? no lo sé no sé alguien ha hablado por ahí creo que Lizardo hablaba de 70 años ¿sí? no lo sé o sea tú por ejemplo dentro de ¿qué te digo yo? los derechos de Michael Jackson dentro de 50 años o cosas así ¿ya no? ¿ya no cobra la familia por esos discos? no lo sé no lo sé depende no lo sé ahí se me escapa eso los royalties ahí no no te puedo decir nada oye te dedicamos los 40 minutillos que queda a debatir tú con Eva ¿quieres? como quieras claro sí no tengo ningún problema vale pero bueno aquí al final para desearía lo de siempre ya si quieres te digo lo del final si Fidel hubiera fallecido antes pues bueno pues aquí la herencia sería para David y para los nietos y para los hijos de Rocío Flores ¿vale? o de David si quiere tener hijos si quiere tener hijos puede tenerlo ¿no? sí pero David puede tener hijos pero no serían herederos forzosos se los podría dejar su madre ah bueno claro 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 hablamos de herederos forzosos luego lo de libre disposición querría que si fuera coherente esta sería así claro vale pues Emilio muchísimas gracias gracias por la información pero no te vas porque vuelves enseguida que te mando el link para que puedas debatir con Eva ya si ustedes quieren poner la cámara la ponéis y si no no la ponéis si la ponéis mejor ¿vale? sí yo siempre lo vas a mandar al whatsapp sí sí te mando el link y Eva a ti te mando el link por Instagram y debatimos ahora mismo ¿vale? brutalísimo ¿eh? brutalísima la información de medio siempre vamos a ver si